Hola, mi nombre es Raquel Echeverría, soy asesora de imagen y en esta cápsula les voy a explicar cómo si ustedes eligen piezas con colores neutros, sin patrones y que todas mezclen entre sí, pueden lograr muchísimos conjuntos a partir de pocas piezas. Veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.